Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó El día llegó para saludar a las fiestas patrias Para Kevin Sáenz es un día especial Él lleva nuestra bandera nacional y su destacada banda de excelencia académica Hasta el más mínimo detalle tiene que lucir bien Una pincelada en el rostro y todo estará listo Y nosotros celebramos nuestras fiestas páginas de esta manera Los instrumentos de las bandas rítmicas ya están a punto de sonar Es una fecha especial Rostros bonitos Rostros de la mujer nicaragüense son acompañados de hermosas sonrisas Son las palillonas y gimnastas que con sus destrezas darán un espectáculo La voz de mando suena así Son los estudiantes del Instituto Rosendo López en Rivas Un centro de estudios que tiene 111 años de existencia Hoy saludan a la patria bendita y libre A través de los años se ha venido destacando en todos los eventos internacionales y nacionales Siendo una de estas bandas pioneras a nivel internacional En ser la última ganadora de estos certámenes internacionales de bandas La bandera Rosendo López ha sido un pilar fundamental en la ciudad de Rivas Cuando hablamos del 14 de septiembre, cuando hablamos de las fiestas patrias hablamos en general de un holgorio, de un folclor vivo Los ritmos nicaragüenses son la esencia del repertorio musical de esta banda escolar Y es parte de la transformación de las bandas rítmicas Se empezó por quitar las marchas barras y estrellas, por ejemplo Las marchas militares Y se fueron sustituyendo sutilmente por todos nuestros zones, por nuestros corridos Esta banda se caracteriza por haber introducido por primera vez a nivel nacional El tema de la musicalización de nuestra banda Está fundada en solo piezas nicaragüenses como Poneloya, como el himno a Rivas Más de 100 instrumentos nuevos tienen los integrantes de esta banda rítmica Y al gobierno les dio todo instrumento, les dio vestuario Y seguramente ya están ellos en la preparación para honrar a la patria En este año hemos sido galardonados como Rosendo López Uno de los institutos pilotos en este trabajo de bandas rítmicas Son más de 200 los estudiantes que integran este grupo con orgullo Y con el grito lleno de patriotismo, enaltecen la patria Toda esta suma de elementos y de manifestaciones artísticas Dan un estallido que llena de júbilo a nuestra Nicaragua En su máxima fiesta de dignidad ¡Esto es Nicaragua! Nuestro gobierno preocupado por la pluralidad de cultura Se ha preocupado para enaltecer el orgullo de ser patriota, el orgullo de ser nicaragüense Es un momento de mucho júbilo, de mucha alegría Todas las familias se reúnen ciertos días a celebrar lo que son las fiestas patria Con el respeto y el amor a la patria de todos nuestros héroes y mártires Vamos adelante Hay patria y seguimos haciendo patria en este 2022 Y sientan el orgullo de ser nicaragüense, por gracia de Dios En esta patria grande de Sandino y de Darío Con imágenes de Lotwin Cajina Carlos Salgado Marenco, Lo que se vive Con un pedazo de cielo Mini Caragua se formó